Dos perspectivas. Primero la perspectiva del Estatuto del Docente, que entonces estableceríamos una necesidad de aproximadamente 12.000 docentes en el país para cubrir especialmente la docencia y la unidocencia. Pero si nos vamos a la Ley Fundamental de Educación, el déficit aumenta a 32.000 maestros porque entonces necesitaríamos mínimo un profesor de inglés y mínimo un profesor de informática o de computación en cada centro educativo para cumplir con lo que dice la Ley Fundamental de Educación. ¿Y en medio de este déficit también tratas ahí tráfico de plazas de profesores? En gobiernos como el nuestro, especialmente, que vivimos en una dictadura, esas cuestiones se dan, no se respeta la ley, los directores y directoras departamentales nombran según su antojo y por eso está sucediendo lo que está sucediendo ahorita. ¿Cuánto cobra por plazo? Ah, y eso dependiendo del sapo en la pedrada, dicen en mi aldea. Según la necesidad del compañero, de esa medida cobran algunos. El ministro ha manifestado que a 5.300 plazas del concurso solo es un piso que se pueden contratar más. ¿Qué tan cierto es? No, es que sí se puede contratar más, pero en un país que le da prioridad a los procesos educativos. Claro, como les digo, podemos necesitar o 12.000 o 32.000 docentes. Que se puede, se puede, pero la cuestión se traba. ¿Hay acaso voluntad política de parte del Estado de financiar la educación? ¿Hay voluntad política para quitarle el presupuesto a la Policía y las Fuerzas Armadas y trasladárselos a la salud y educación? Los gobiernos, los gobiernos que sienten responsabilidad con sus ciudadanos, lo que hacen es invertir en salud y educación. Y es lo que menos está haciendo este país. Este país está invirtiendo en bombas lacrimógenas, en armas, en buques, y sobre todo en la corrupción. ¿Y la verdad cuántas plazas son las nuevas que han contratado? Porque nadie da un número específico. Es que no lo tenemos. ¿Cuánto? No lo tenemos porque el mismo Estado esconde las cifras. Entonces tendríamos que nosotros por lo menos recibir la información de las direcciones departamentales para tener un número más o menos proyectado. Pero hasta la fecha no se está contratando al personal que se necesita. ¿Y en el 2021 se continúa con esa gran cantidad de escuelas unidocentes? Bueno, deberían empezar más bien por ahorita en el 2020, eliminar la unidocencia por lo menos. Sí, la unidocencia. Y empezar a trabajar entonces ya en los procesos donde verdaderamente el niño y la niña son sujetos verdaderos de los procesos educativos y no objetos de programas y cuestiones electoreras que al final es fecha. Están utilizando ahorita, precisamente ahorita, las cuestiones educativas para levantar perfil, pero ya lo dijo el UNESCO. No tenemos una verdadera currícula educativa acorde a las necesidades del mismo país. Maestro, ¿hay intromisión por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno en el caso del COPEN que no lo quieren inscribir a las nuevas autoridades? Esa es una situación que cambia definitivamente y pasa, eso sí, pasa por el chantaje del Estado a las mismas organizaciones. O sea, ¿cuánto tiempo van a tener al COPEN empleitado para que no pueda tomar una decisión plena en cuanto a la lucha popular? Ahora, al COPEN no lo van a detener de ninguna forma. El COPEN ha sido un colegio honesto que independientemente que le reserve o no reserve el Estado, ya los afiliados al COPEN ya resolvieron y dijeron, Fidel Ernesto es el presidente y eso se debe de respetar. ¿Esta instancia de la Secretaría de Educación o del sistema que ustedes están reclamando que se les dé el espacio, cuál es la actividad o la acción que realiza la dirección docente? Es que nosotros no estamos pidiendo, nosotros estamos exigiendo que tanto el Colegio de Profesores de Educación Media como el Colegio de Pedagogos de Honduras se nos dé lo que dice el Estatuto de Docentes, que debemos de tener un delegado propietario en la Junta Nacional de Dirección Docente, en la Junta Nacional de Selección Docente. Pero el Estado ya se reunió la primera vez y no invitó al COPEN ni al Colegio de Pedagogos. Ellos saben la beligerancia que tenemos estos dos colegios, por lo tanto, somos la piedra en el zapato para ellos. ¿Cuáles son las funciones de esta instancia? La Junta Nacional de Dirección Docente, en primer lugar, es definir los procesos educativos en cuanto a los cambios. En la Junta Nacional de Dirección Docente podemos preparar una nueva currícula para el país. Podemos al mismo tiempo también decir de qué forma pueden ser nombrados las y los docentes. O sea, las políticas educativas se deben definir en la Junta Nacional de Dirección Docente. ¿Pasan por ahí estas grandes decisiones? No, no, en primer lugar, solo se ha reunido una vez en ocho años. Y fue hace tres semanas y en la cual invitaron solamente a las organizaciones magisteriales que estuvieron con ellos en el proceso de lucha del año pasado. Los colegios, como COPEN y Colegio de Pedagogos, que estuvimos presentes en la lucha y logramos la victoria sobre los PCM y la privatización de las áreas de la educación, estamos siendo marginados por las autoridades educativas. Concluyo, ¿qué está pasando en Atlántida y si esta práctica se va a ver en otras direcciones departamentales? Lo que está sucediendo en Atlántida es una intervención del Estado ante el mal manejo de los procesos de nombramiento y de paso, a raíz de las denuncias que los mismos colegios magisteriales hicieron sobre el manejo en la otorgación de plazas. Muchas gracias, profesor Edwin Hernández, Colegio de Pedagogos.